En este vídeo nos gustaría mostrarte la oportunidad de llevarte un plan de inversión gratuito en Ethereum gracias al exchange de Binance, ya que desde ayer día 23 de octubre han lanzado esta nueva promoción, tenemos todavía 9 días, 7 horas y 19 minutos para poder participar y llevarnos este premio que son 5 meses de plan de inversión gratuito en Ethereum. Básicamente Ethereum totalmente gratis. Para participar como siempre necesitarás tener una cuenta creada y validada en el exchange Binance si no tienes una cuenta te dejamos abajo en la descripción del vídeo con la cual vas a tener un 20% de descuento de por vida. Las reglas de la actividad las tenemos en esta opción de forma súper detallada, debemos unirnos a esta promoción para ello tan solo debemos pulsar en este botón, ya hemos hecho el registro de forma exitosa, le damos a ok y aquí tenemos todas las reglas de la actividad. Básicamente son 4 puntos muy sencillitos, de todos modos te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción pero es el paso número 1, unirnos a la promoción, lo que acabamos de realizar. Paso número 2, rellenar este cuestionario y leer los recursos disponibles sobre el promedio de Dólar Cost Averaging. Paso número 3, debemos responder correctamente todas las preguntas del cuestionario. Este cuestionario lo tenemos gracias a nuestro colega y administrador del canal y grupo de Telegram de Satoshi Factory, gracias a Javier SLP, muchísimas gracias tío. Y lo hemos compartido en nuestro canal y grupo de Telegram, así que estás invitado o invitada a entrar, ya que además de poder tener las respuestas correctas, también vamos compartiendo muchas otras oportunidades, todo lo que no nos da tiempo a realizar un vídeo y demás. Así que para acceder a estas respuestas de forma fácil, te animo a que entres a nuestro canal y grupo. Por último, el paso número 4, los usuarios calificados recibirán automáticamente sus planes mensuales de autoinvest en Ethereum antes del 16 del 11 a las 23.59. Realmente es muy sencillo participar, tal y como te hemos indicado, nos indica muy claramente en términos y condiciones que nuestro KIC debe estar verificado. Si no sabes cómo hacerlo, recuerda que en nuestra web satoshifactory.com, en la pestaña de Exchange, tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona Binance. También tienes el vídeo en el cual te explicamos cómo crear tu cuenta paso a paso, te lo dejamos por aquí arriba para que sea de forma fácil. Y además, también estamos empezando a probar la red de Hive, en la cual tiene un ecosistema brutal, entre muchas otras cosas. Tenemos esta opción de 3Speak, en la cual podemos monetizar nuestros vídeos, ya sea subir nuestro propio contenido o por visualizar vídeos, vamos a poder estar ganando dinero en la criptomoneda Hive. Te dejamos un link abajo en la descripción para que crees tu cuenta y empieces a testearlo y en los próximos días vamos a empezar a subir contenido para exprimir esta blockchain que realmente es muy interesante y se puede ganar mucho dinero, no únicamente subiendo o viendo vídeos, sino que también tiene videojuegos, NFTs y un montón de cosas dentro de este ecosistema. Ahora ya sí, para ir finalizando, te animo a que te dejes un like si te ha gustado y te ha servido esta información. Recuerda que tienes todas las respuestas del cuestionario en nuestro canal y grupo de Telegram, que lo tendrás abajo en la descripción del vídeo. Y también estamos participando en el airdrop que nos regalan 25 dólares del exchange BitGet, te dejamos el vídeo por aquí arriba. Te animo a que aproveches esta oportunidad porque son 25 dólares totalmente gratis y además no paran de sacar nuevas promociones súper interesantes. En estos días vamos a estar subiendo más contenido acerca del exchange. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, te animo a que te dejes un like, te suscribas y actives la campana. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Chao, chao.